Con villancicos y gaitas, el INCES dio la bienvenida a la Navidad. El pasado 1 de octubre, como anunció el presidente Nicolás Maduro, iniciaron las celebraciones decembrinas en toda Venezuela. Y en el INCES, no nos quedamos por fuera, cuando la coral Raúl del Gado Marín dio la bienvenida a la Navidad cantando villancicos, aguinaldos y gaitas. El repertorio incluyó canciones como Niño Lindo, Canta el Gallo, Niño Hermoso, Al Llegar Aquí, Luna Decembrina, entre otras. Los trabajadores activos, así como el personal jubilado, disfrutaron de este bello momento, aplaudiendo, bailando y coreando las melodías interpretadas por la coral. ¡Gracias!